Muy buenas a todos amigos, en black que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Ya se ha desatado la bomba que me esperaba chicos y chicas Los modelos que han metido en CSGO pueden dar ventaja Y en este vídeo vamos a ver las diferentes situaciones en las que la gente ha visto que da ventaja competitiva Y por lo tanto que va a pasar con los nuevos modelos que ha metido Valve en esta operación Así que espero que disfrute muchísimo del vídeo y vamos a ver que es lo que pasa ¡Let's go! Como sabéis CSGO es un juego competitivo y eso que quiere decir que todo tiene que estar en igualdad de condiciones Cuando yo vi que metía nuevos modelos de personajes dije ¡Uy! Aquí va a pasar algo porque el contraste de colores, algunos personajes se van a notar más o menos Así que vamos a ver todos los ejemplos que ha recopilado la comunidad Y luego vamos a ver también que soluciones podría tomar Valve al respecto O si vosotros pensáis que esta ventaja no es tan grande, que se debería permanecer, etcétera, etcétera Vamos a ver el primer ejemplo Estamos en el mapa de caché y en este mapa es donde se ha visto que los personajes tienen más ventaja competitiva Y es que hay algunos CTs que tienen, bueno, que son de color verde, vale, sus trajes Por lo tanto, como veis, el CT default se nota muchísimo más que los dos CTs que tienen el modelo verde Pero esto no solo pasa en esta situación, vamos a ver un montón de situaciones más Aquí tenemos, por ejemplo, que esto lo voy a saltar rápidamente, como el CT se funciona muy bien con el entorno Pero vamos a los ejemplos, como he dicho anteriormente Y es que aquí, chicos y chicas, sé que las fotos se ven muy pequeñitas Pero el que lo ha subido lo ha hecho así, aunque podemos apreciarlo Por ejemplo, la persona que está en sandbox, como veis, apenas se nota si lo comparamos con el CT default Es que hay diferencia respecto a Forleaf, a Toro, yo creo que no hay muchísima diferencia Por aquí tampoco, lo que sí siento es que este CT a lo mejor el volumen es más grande Porque yo creo que no todos están en igualdad de tamaño Que esto es otra cosa que Valve debería arreglar Como veis también aquí en Toro, aunque a lo mejor no lo apreciéis mucho Porque esto está muy pixelado, pero el CT de verde no se nota apenas nada Si lo comparamos con el casco del terrorista default Aquí, más de lo mismo, la pared de caché con este nuevo CT se fusiona bastante bien Es que, claro, hay mucha gente que ha dicho Porque FM Pong, por eso se ha desatado todo esto Porque el creador de caché se ha quejado una barbaridad de esto Luego lo veremos La gente ha dicho, a ver, crack, haber hecho el mapa de otros colores Porque esto en el resto de mapas no ocurre Pero luego vamos a ver que es lo que ha dicho FM Pong al respecto Pero yo creo que aquí ya notáis como la cosa se va complicando Como sí que hay ventaja competitiva realmente Ahora vamos a ver otro mapa que es Dustos Vamos a ello porque aquí yo sí pienso que he notado muchas cosas Por ejemplo, como vais a ver en esta imagen Es que es una barbaridad Está busteado, como veis Y yo no lo noto apenas O sea, es que... ¿Me entendéis, no? Y aquí más de lo mismo, en piscina Se nota bastante más el casco que el otro FBI Vamos a ver también, por supuesto, aquí La persona que está escondido debajo de ventana Es que yo creo que sí se nota Y esto, esto sí que me parece una barbaridad Si esto es verdad y estaba en la misma posición Un personaje es mucho más escondible Porque su tamaño es más pequeño Escondible, yo creo que me lo inventa Pero bueno, me entendéis Que se puede esconder mucho mejor que el otro Si es que fíjate, tiene una mochila en modelo CT de toda la vida Y el otro no Es que, no sé A mí me ha petado la cabeza Realmente me ha petado la cabeza con esto Yo pensaba que Valve habría pensado muchísimo más en esto Pero las cosas como son Es que se nota una barbaridad Una vez visto todos los casos En este caso hemos visto Dastos y Caché, por ejemplo Vamos a ver lo que dice FM Pong Creador de Caché Dice que los modelos que han puesto nuevos Desafortunadamente rompen el juego La única manera de que esta idea funcione Es deshabilitarlos ¿Vale? Y dice, lo siento Sé que Valve no quiere oír esto Pero esta idea es malísima para el juego Porque los creadores de mapa Cogen determinadas skins Como sabéis En Nuke hay unas determinadas skins En Dastos otra Hay distintas, ¿vale? Bueno, pues eso Que los creadores de mapa Cogen determinadas skins Porque quieren crear un contraste claro Y que no pase como está pasando ahora Que se fusionan con el entorno Y por lo tanto son más difíciles de ver ¿Qué es lo que pensáis al respecto? ¿Pensáis que deberían literalmente deshabilitarlos? De... Bueno, que no los vea nadie Luego Yo os voy a dar una solución Que creo que es mejor Pero quiero que me digáis ¿Cuál es vuestra opinión? En los comentarios El Itch Por cierto Jugador de Team Liquid Dice lo siguiente Me encantaría que pusieran este comando Que sea el CLMinModel Para que la gente Daltonica Pudiera ver mucho mejor A los nuevos modelos Ya que hay en determinadas ocasiones Que crea una desventaja competitiva Que eso es otra cosa Que creo que deberían haber pensado Los creadores de estos personajes Para la gente Daltonica Los podrán ver también como antes Con los modelos default O tendrán problemas En este caso Según ha dicho El Itch Tienen problemas Y por último Vamos a hablar de Cuáles serían las soluciones óptimas Que podría hacer Valve Y que no les joda el chiringuito Que no les joda lo que han montado Hay una persona Que ha dicho una cosa Que para mí es la mejor Y es que Los agentes solo deberían ser vistos Por tus compañeros de equipo De esta manera tú Al equipo enemigo Les verías con su modelo default Con el modelo de toda la vida Mientras que a tus compañeros de equipos Que eso a ti no te afecta en nada Los veríais con las skins que han elegido Hay gente que dice que Claro que si pasa esto No merecería tanto la pena pagar No sé Pero a mí desde luego Me parece la mejor idea Hay otras personas Que han dicho Que deberían poner un botón Para las personas Que quieran deshabilitarlo completamente Y la gente que lo quiera poner Que lo tenga Pero como digo Esto yo creo que no lo va a poner Valve Porque ya la gente No pagaría tanto por ella Por lo tanto Se le jodería el tema Y sobre todo Hay gente que ya ha pagado Por las skins Que se quejarían Dirían coño He pagado 30 euros Por tener por ejemplo El agente femenino Y ahora me estás diciendo Que no lo va a poder ver nadie Que está pasando Me estás robando el dinero Hay un debate Muy muy serio Con todo esto Pero está claro Que afecta de manera competitiva Y por lo tanto Crea una desigualdad Y esto no puede pasar En un juego como CSGO Así que Bueno Ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido este vídeo Ya me diréis en los comentarios Cuál es vuestra opinión Me encantaría ver Todas vuestras opiniones Así que estaré leyéndolas Detenidamente Y según el creador de caché Valve cree que no se va a pronunciar al respecto Pero una vez los profesionales se pronuncian Aquí hay que hacer algo Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Espero de corazón que os haya gustado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!